A ver, a ver, a ver, te quiero hacer muy claro antes de empezar este reto contigo, ¿está bien? Mira Encerrados No, 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 no A ver, a ver, encerrados no estamos, solo quiero cumplir el reto con una fan, pero Desgraciadamente salió contigo No sé por qué habían 37.000 cuentas escritas con el mismo nombre Pero qué extraño, ¿ok? No importa, vamos a jugar, ya sabes qué consiste Solo tenemos que... ¡Está bien! Pero, ¿por qué tú no te moriste? ¡Yo sí, eso es trampa! Porque eres un noob, no sabes, pero no te preocupes de estar muy bien Mira, hablando de noobs también te moriste Pero... Ahora sí, ahora sí, mira qué fácil es ahora, vamos a ponerle alrededor Oye, Jancho, ¿pero tampoco haces falta que te vayas tan lejos de mí? ¿Qué hace falta, fan? ¡Claro que hace falta! ¡Hola! ¡Tu botella! ¡No! ¡No tenemos que concentrarnos en el cerdo! ¡Hay que concentrarnos en parmear! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mira! Un montón de cosas, mira todo lo que hay, ok, ok, ok Lo voy a agarrar todo en el aire, mira cómo lo agarré ¿Te agarraste? Lo agarré, lo agarré aquí, voy a hacer una pesita de crafteo Y lo pongo por aquí, Catalu... ¡Agarro el hacha! Cataluza estaría orgulloso... ¡Adiós! ¡Adiós piedras! Mira, mira, Cataluza estaría orgulloso de mi... ¿Te hace un hacha? Bueno, orgulloso... ¿Voy a hacer un hacha? ¡Ay, un pollo! Esto nos puede dar como una espinita Mira, ya tengo un hacha y tengo un pico Sería muy bueno hacer una pala, ¿verdad? A ver... Sí, creo que sería una buena opción porque hay mucha tierra ¡Perfecto! Ahora sí, estamos en un bloque y tengo las herramientas Las voy a poner aquí Y tú sigue picando, ¿eh? Yo no quiero hacer así no perder el tiempo No, mira, mira ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oye, qué velocidad, eh! ¡Mira eso! ¡Qué eficiencia! ¡Qué eficiencia! Mira, cambia esto Ahora cambio, cambia esto Oye, pero... A ver, es que creo que necesito poner un bloque acá No, no, no Está muy bien aquí Yo creo que necesito poner un par aquí, ¿ok? Mira, vamos a ir expandiendo Vamos a ir expandiendo esta isla ¡Uy, es que es lo más triste jugar en una isla! Porque no tenemos que separarnos Sí, sí, sí Separarnos, ¿no? Es bueno estar separados Yo creo que haré mi zona un poco más aparte de la tuya Va a tener un poco de privacidad No es que no quiera estar contigo, ¿ok? Bueno, si te sientes más seguro, ¿sí? Oye, pero igual que aparecen esos bichos ¿Será que aparecen monstruos? Pues claro que van a aparecer monstruos Y además, toda la comida ¡Ah! Bueno, no hay que hacer eso, ¿ok? Tenemos que matarlas Ok, 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 perfecto Vamos a romper todo esto Tenemos un montón de madera Dime Esto Y además A ver, matemos a ser ¿Y luego de grabar este video ¿Te importa si hablamos un rato? ¿Tú quieres grabar este video? ¡Ese era! Porque quiere hablar Y que Cata no se entere de que hablamos juntos No, no, por supuesto que no vamos a hablar Solo venimos ¡Uy, mira, son días! Solo hemos venido a jugar ¿Ok? Sí, entiendo Ok, perfecto, perfecto Ahí estamos agarrando Tengo un montón de madera Y yo creo que agarro un poco más de madera Y voy a empezar a hacer una construcción Para protegernos Ya casi viene la noche Y zombies Malditos Ok, otro cerdo Entonces no tenemos que hacer tan grande ¿Eso? Porque si no, no vamos a hacer chicharrón Bueno, también tiene razón A ver, vamos a agarrar esto Lo agarramos un bloquecito más Yo creo ¡Uy! Casi me mato Oye, una cosa A medida que vayamos construyendo ¿Aremos una casita juntos? Sí, una casa juntos Pero yo creo que esto sería como para el final Por si hay más videos Y todo el mundo está dejando un like Para que graben más videos con la fan loca No, chicos Dejen like Pero no voy a grabar más videos Con la fan loca Ok ¡Eso! ¿Qué tal? No dejes tu like Sí, que todo el mundo deje un like Eso, eso Ay, Dios mío Voy a enterrar a que no voy a grabar más con ella Vamos a romper todo ¿Qué? Oye, una cosa también Entonces vamos a hacer una casita juntos Vamos a vivir juntos Vamos a hacer como la barca de Noel Los únicos humanos sobre la tierra Ay, eso es un poco cursi Sí, seremos los únicos humanos sobre la tierra Pero ¿sabes qué voy a hacer yo? El único humano que esté bien lejos de ti Voy a hacer un puente ¿Sí? ¿Ok? Y voy a hacer una pequeña Como por acá Eh, no, un poco más lejos Eh, no me ayudas a hacer el puente ¿Qué quieres ayuda? Eh, bueno, pero Pero quiero hacer como una zona que va a ser solo para mí La zona de hombres ¿Me entiendes? Eh, sí Aunque también puede ser la zona de hombres Y Cata ¿Y quién? Y Cata Para que me ayude a espiarte Eh, ok Y Cata para que Vale, vale, perfecto Ya entiendo, ya entiendo Mira, chica loca Veo que te quieres Poner, no sé En contra de Catanuncia ¿Quieres tener una cita conmigo aparte y todo? Pero Recuerda que esto de acá no es una cita Ganaste un reto Y ahora solo te No lo comprendo Sí Perfecto Sabes que ganaste solo un reto, ¿verdad? Eh, sí Solo un reto ¡Ay! Eso podría habernos dado huevos No, no, no No te preocupes Entre menos tiempo dure esto Mejor Yo tengo mucho miedo Esta chica tiene un Un ocuoto mía ¿Me puedes ayudar con algo? Eh, ¿con qué? Es que mira Me tocó una calabaza Pero Además de ser una calabaza normal Como que se ve que es una máscara Te la puedes probar por mí Eh, eh Oh, ok Ya la, ya la tengo ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Ay, me la! ¡Eh! Deja de hacer eso Mira Estás muy loca, fan De verdad Estás muy loca Yo Yo creo que solo voy a Voy a irme a otro lado, ¿ok? Voy a aprovechar los materiales ¡Qué vaca! ¡Lo juro! No, qué loca Ay, estos chicos de hoy en día Mira, voy a aprovechar los materiales que tengo Chica loca Y voy a construir mi zona, ¿ok? Tú construya la tuya en otra parte, ¿vale? Bueno, igual mi zona va a ser mucho mejor que la tuya Eh, ok, vale Voy a construir una zona acá, chicos Yo tengo mucho miedo Esta chica está estando muy, muy extraña Yo solo quiero construir Quiero jugar Quiero... Acabo de perder uno de tierra Quiero jugar Quiero... ¡Y te voy a jugar! No, no, no Bueno, está bien Si tienes tierra puedes darme... ¿Y tengo 24 de madera? Oye, pues... Y tengo también 28 de madera más clara Y además tengo esto para ti ¡Ya deja de darme metas en la mezquilla! Que entiende que eres una fan Oye, que exagerada De verdad, chicos ¡Ya, qué! ¡Ay! Es para forzar la amistad No, no, no Eso no es para forzar la amistad Tú eres una fan Te voy a repetir otra vez Vuelves a hacer algo de eso Y voy a parar ahora mismo el video, ¿ok? ¡Sí, no eres perdón! Ok Ay, chicos De verdad No se tomen ni una broma Una broma Tienes que portarte en serio Además ya se hizo de noche Y nos van a llegar los bichos Va a llegar... ¿Los bichos? Sí, bueno Va a llegar el... Yo voy haciendo esto Me voy protegiendo yo Al menos yo no me muero Tú no te preocupes Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿ok? ¿Por qué me da miedo la noche? No te preocupes En la noche no pasa nada No puedo dormir contigo ¡Tengo miedo! ¿Qué? No, no, no No seas el colmo Déjame tranquilo en mi chocita, ¿ok? Tengo suficiente para una cama No, gracias Mucho menos te quiero invitar Así estoy bien ¿Qué haces? ¿Cama? Ok Muchas gracias ¿Puedes correr un poco para atrás? Oye Si vas a dormir conmigo Mejor no me regales una... ¡Vamos! No me lo puedo creer, chicos Yo solo quiero jugar Minecraft En un bloque con un fan Me juego con la peor fan de todas Está loca Pero bueno, mientras está dormida Creo que la puedo encerrar, chicos Y puedo jugar en la otra parte ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Hay un topi! ¡Pancho! ¿En serio? ¡Voy para allá! ¡No te preocupes! ¡Yo me hago el zombie! ¡Yo me hago el zombie! ¡Voy, voy! ¡Pancho! ¡No puedo romperlo! ¡No puedo romperlo! ¡Voy para allá! ¡No corre! ¡Ya me enviamos! ¡Voy para allá! ¿No está en el pacífico? Ven No veo ningún zombie Ven, fíjate bien Hay un zombie ¿Dónde? Justo de abajo de la cama A ver, acuérdate No, no veo nada Acuérdate ¡No me voy a acostar, señorita! ¡Mire! ¿Sabe qué? Me largo Me está cayendo mal usted, de verdad No lo entiendo Solo pienso que una pichamada junto No le puede hacer daño a nadie No, no, no Lo siento, señorita No quiero Así estoy bien Bueno A ver, ok Perfecto Ok, vamos a romperlo No puede ser ¿Qué cosa? No puede ser Que te digas Que hagamos una pichamada Y no quieres hacer una pichamada conmigo No quiero hacer una... Pero, ¿cómo quieres Quiero hacer una pichamada contigo? Si estás actuando muy extraña, niña Sí, es muy divertido Bueno, algún día será entonces ¡Déjate aquí! Está bien Así es, por favor Está bien Yo, yo Te voy a tener un poco más de paciencia La verdad es que estoy llegando al límite Hace mucho tiempo Alguien no me sacaba de quicio Pero, pero está bien Voy a intentarlo Por cierto Con esa hacha no picas nada ¿Ah? Y what a did Ok Entonces, continuemos A ver, vamos a picar A ver ¿Otro pollo? Hay muchos pollos Dejémoslo para los huevos ¡Vamos a comerlo! Lo mató Acaba de matar al pollo Acaba de matar al pollo Pero bueno, no importa, niña Mira Yo ya tengo los materiales suficientes Para terminar la casa Quería hacerle una puerta Pero Por lo que veo Tú no estás haciendo Ni siquiera tu zona Así que Eh Oye ¿Qué? Pero te estoy ayudando Te di un montón de bloques Mira, aquí tienes más No, pero Y también tengo más tierra Me estás engañando Tú lo que me estás haciendo Es darme cosas Para que creas que Y mira Ay, por fin Ahora sí puedo estar tranquilo Hacemos unas puertas ¿Cómo se hacen las puertas? No me digas que las puertas No se hacen así ¿Cómo se hacen las puertas? Hola No Eh Oye ¿Cómo llegaste aquí? Yo creí que yo estaba Iba a jugar solo Ah, sí Pero es que Pues una cosa Llego a la otra Y lo mismo que caí Lo mismo que subí Ay, Dios mío Esta pan Está en el cielo Oye, quería hacer algo chévere ¿Tienes arcilla? Eh Bueno, sí tengo arcilla Igual ya tengo No te preocupes Si haces esto ¡Ah! Santa madre de Cristo Menos mal no agarró la arcilla Menos mal no agarró la arcilla Oye Mira, estás haciendo perder todo Te voy a dar arcilla Toma ¿Qué es lo que quieres hacer? Te muestra Es que mira Justo lo que te quería enseñar Era esto A ver Eh, no pasa nada Pero es muy sensible Se cae muy fácilmente Estoy harto ya Voy a cerrar mi casa Voy a cerrar mi casa Y voy a empezar a hacer mi mundo Que aparte de Aparte de esta chica loca En serio Yo lo que voy a hacer Es agarrar esta cama Y la voy a tirar No quiero ninguna cama ¡Me voy a dar el fondo! ¡Ah! ¡Ah! Está de verdad Está muy loca No pudo haber alguien peor Para ganarse el concurso A ver, mira Creo que las 24 horas Ya pasaron ¿Sabes? ¿Tú crees? Eh, sí Las 24 horas ya pasaron ¿Alguien amaneció? Yo sé que todavía no ha amanecido Pero Las 24 horas ya pasaron Y el tiempo se cumplió Así que Espero que hayas disfrutado Mucho el tiempo Con Conchístico No voy a poder hacer Ningún concurso Lo bueno del sorteo Es que también daban un abrazo Para el final del sorteo Eso no estaba en los papeles Del sorteo Según el apartado 3 De la licitatura 4 Deberías de darme un abrazo Está bien Te lo voy a dar ¡Ah! ¡En serio! Chicos Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda De dejar un like Si quieren más videos Con la fan Que está insoportable Pero a algunos Les da mucha risa Así que todo el mundo Deje un like Y suscríbanse Para más videos Como este Ahora sí me voy ¡A mi vida! ¡Ay! Con ella Así que yo me voy ¡Y nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!